Yo sé que es imposible que me quieras Que tu amor para mí fue pasajero Y que cambias tus besos por dinero Envenenando así mi corazón No creas que tus infámias me pergunto Incita mi amor para olvidarte Te quiero mucho más Y tu castigo se lo dejo a Dios Te quiero más y más No creas que tus infámias me pergunto Y tu castigo se lo dejo a Dios No creas que tus infámias me pergunto